Concretamente, este año hubo lista única en el Colegio de Abogados, así que se presentó la lista unida, que así se llamó, en la cual yo encabece, acompañado entre otros por el Dr. Palacio, el Dr. Tiron, el Dr. Miguel, el Dr. Faveiro, la Dra. Ruiz O'Neill. Y la gestión que vamos a realizar en nuestro colegio es, siguiendo un poco los pasos que ha venido dando la gestión anterior, esto es como una continuidad, si bien la integramos con algunos miembros que ya estaban en el antiguo directorio y otros que se han incorporado ahora recientemente, como en mi caso, como en el caso de otros colegas, creemos que lo que se ha venido haciendo en el colegio en los últimos dos años ha sido muy acertado y por lo tanto una de las ideas es seguir en ese aspecto. Por otro lado, también queremos incentivar o darle mayor protagonismo a la parte gremial del colegio de abogados con algunas reivindicaciones en cuanto al servicio de justicia que nosotros vemos que estamos relegados, no solo a nivel local, sino también comparándonos con otras jurisdicciones, creemos que Bealville se ha quedado en ese sentido un poco atrasado. Entonces vamos a seguir insistiendo con las gestiones que ya se vinieron haciendo y vamos a tratar de generar nuevas ideas para posibilitar que Bealville cuente con un mejor servicio de justicia, que en definitiva no solo beneficia a los abogados que somos los que directamente estamos involucrados, sino que en definitiva beneficia a toda la sociedad. El tema, por ejemplo, de la segunda fiscalía, todas estas cuestiones por las cuales se viene trabajando desde hace mucho tiempo, ¿siguen en la agenda? Exactamente, la segunda fiscalía, la asesoría letrada, más personal, una segunda secretaria en la tercera nominación, son todos objetivos que vamos a tratar de llevar adelante en esta gestión. En la gestión anterior le hemos dado prioridad sobre todo al tema de la atención a los jóvenes profesionales, cursos, remodelación de esta biblioteca que ven esto nuevo, la remodelación de la sala de conferencias donde se editan cursos y lógicamente esta nueva comisión va a continuar ese tipo de actividades tendientes siempre a un mejor estar y disposición de los colegas que esto está a disposición de todos indudablemente y bueno, queremos seguir mejorando. Tenemos espacio para más libros y los jóvenes abogados que hemos integrado más en este momento también están encaminados en hacer cursos, en fin, creo que va a ser una gestión que va a continuar con lo que ya empezamos en la anterior.